Muy buenas a todos, soy Mirza y bienvenidos a Pokémon Esmeralda Random Lock, episodio número 4. Bienvenidos chicos a esta pedazo de serie que hoy continuamos y qué ganas tenía de grabarla, de volver a grabarla chicos, de verdad. Ganas infinitas, vamos. Estamos aquí en Ciudad Férrica para luchar contra Petra, vale, los tenemos al 18 y nada, vamos allá, no sé con qué Pokémon me abrirá ni nada por el estilo, espero que sea fácil entre comillas. Hola, soy Petra, la líder del gimnasio Pokémon de Ciudad Férrica, me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate? Ah, sí, vamos a enseñarte a ver qué podemos hacer. Primera líder de Hoyt, chicos, primera líder, Petra, ahí está, saca Stardew, bueno, bueno. Sí, Cabeci, acierta, venga Cabeci, no lo falle, hueso palo, vale. Bien, Stardew muerto, Stardew está muerto, vale. Sandla, no, no quiero cambiar. Voy a intentar meterle la hipnosis. Bien, bien, le metemos la hipnosis primero, somos más rápidos, eso es bueno, eso es perfecto. Y ahora, empujón, hazle algún crítico. Seguía de lujo. Se ha dormido, bien. Sonámbulo. ¿Qué me hace? Solución. Falla, bien. Vamos con empujón. Tres, cuatro y cinco. Vale, cinco golpes. Bien, bien, bien. Se despertó. No. Salámbulo, falla. Gignosi. Vale, poción. Me da igual. Duérmelo. No, 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 duerme. Gignosi. Joder. Patada, salto alta. Cabeci, cabeci, cabeci. Vale. Gignosi. Bien. Lo dormimos de nuevo. Bien. Empujón. Vale. Alerga un crítico. Tres y ya está. Tres golpes. Joder. No. Se despierta en serio. Venga. Gignosi. Bien. Le engancha otra gignosi. Vamos. Empujón. Uno. Dos. Dos nada más. Joder, macho. Usa sonámbulo. A ver qué es lo que va a usar con sonámbulo. Polución. Bueno. Tiene una valla meló. Usa poción. Qué tía más pesada, oye. Ahora le hace el crítico. Tres, cuatro y cinco. Vale, cinco golpes. Bien. Debería de usar una poción o le doy otro golpe. Me la juego. Empujón. Dos. Dos golpes. Se ha dormido todavía. Usa sonámbulo. No me hagas nada raro. Patada, salto alta. No. Joder, cabeci. Joder. Drago aliento. Se despertó. Solámbulo falla. Mátalo. Paraliza. No. Se me ha parado el corazón. Por una décima de segundo. Vale. Ay. Me moría. ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿En serio o qué? Antojo. Bueno. Antojo nos quita mucho. In theory. In theory nos quita mucho. Desenrollar, sí. Megagotar. ¿Qué me estás contando? El siguiente desenrollar muere, ¿no? Del siguiente desenrollar dime que muere. No muere. No muere el perro. Por nada. Hemos ganado al líder Petra, pero ha muerto Cabessi. Ha muerto Cabessi. Yo es que no me lo explico. ¿Hasta dónde? Madre mía que me tengo que pasar la ruta. Bueno. Voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar pasarme la ruta de que está aquí arriba a la derecha e ir a por un Pokémon. Me dura lo que viene siendo nada y menos. O sea, que sí, que sí, que me da igual. Tumba roca. Como si me quiere dar tonto roca. Que me da igual. Vale, Petra. Vale, sí. Sí. Venga, Petra. Venga. Venga. Adiós. Adiós. Me ha matado. Madre mía. Menos mal que tenía la valla buena parte de mi camino. No me diga que tengo que pelear contra este. Por favor, no te vayas. No te lleves mis piezas. Vale. Ahora voy. One second. One second, please, que tengo que curarme. Y tengo que dejar a Glali en la caja de los muertos. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. En todo lo que se menea. Madre mía. Madre mía. Volvemos a tener uno, chicos, en el equipo. Tenemos uno nada más. Dejar. Madre mía. Y lo dejo en la caja. Uno. Glali, tú estás muerto. Aquí. Muy bien. Venga. Llevamos tres muertos. No importa. No pasa nada. Venga. ¿Para qué? Total. Vale, chicos. Siete minutitos de vídeo que llevamos más o menos. Vamos a continuar y vamos a hacer... Vamos a intentar hacer estas rutas. Ah, eres tú. Tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia. Que sí. Ayúdame otra vez. El equipo agua me ha robado las piezas de Evo. Si no las recupero, voy a tener problemas graves. Vale. Vamos a intentarlo. No, esto no es el primer Pokémon de la ruta. Aquí yo ya lo he echado. Aquí yo capturé a Glali. Joder, macho. Qué putada. Huimos porque no es el primero y no me va a complicar la vida, evidentemente. Vale. ¿No me ha visto? Vale, no me la quiero buscar si no me ha visto. Vale. Vale. No. Coño. Yo estudio en la escuela, en casa, en el camino a la escuela. Vale, te lo sé yo todo y en todo el lado. A ver, una empollona. Enhorabuena. Tiene uno un Lunatun. Uh. Ya me convence Lunatun, eh. Trabaliento. Bueno, nivel nueve. Vale, lo paralizamos. Bien. Eso en fin. Con la férrea. Soy tipo acero. O sea, que no me va a hacer mucho. Ahí está. ¿Fuera Lunatun? Joder. Es que si no fuera por Magnemite, yo no se lo haría. Vamos. Madre mía. Madre mía. Mira para allá. Mira para el otro lado. Ahí está. No. Me ha visto, tío. Es Legola. Me ha visto. Qué perro. ¿Cómo? Girafari. ¿En serio? Madre de mi vida. Trabaliento. Me ha dado un golpe. No quiero más problemas. Gracias. Gracias. Uf. ¿Otro? ¿Tiene otro? Un chupet. Joder, macho. ¿Muere chupet? Yo decía chupet. Madre mía. Madre de mi vida. Lo que hay que hacer para llegar a la ruta esta. Y este es el viejo de... Ey, ¿qué hay aquí? Dime que es algo insurrecting. ¿Qué? Especiales aquí. Eh, caca de la vaca gorda. ¿Por aquí? No. Por aquí hay nada. Vale, vamos a entrar. Estaba paseando con mi peco cuando un gamberro con muy mala pinta se abalanzó sobre nosotros. Ese desgraciado se lo hago con mi peco precioso. Peco, vuelve. ¿Vale? Tenemos que ir a por peco, pero en nuevas rutas. Túnel Ferpegal. Primer Pokémon de la ruta, chicos. ¿Qué es? Ni más ni menos que un... Executor. Bueno, un Executor es bien. Es bien. ¿Qué le hago yo? ¿Mochila? A ver. ¿Pokeball? No. Lanzayamas. Pero es que el doble bofetón se lo puede cargar. ¿Qué le hago yo? Venga, vamos. Otra Pokéball. No. No. Lanzayamas de nuevo. Joder, qué pesas con lanzayamas. Vamos a ver. Doble bofetón. No te lo cargues. Uno. Dos. Vale. Doble bofetón. No. No. Vale, quieto. Tático Cepa. Vale. Venga, Executor. Compórtate. Vamos, Executor. Uno. Dos. Tres. Bien. Executor capturado. Bien. Coño. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Palmering. ¿Por qué? Ah. Palme... Coño. Coño. Palmer... Palmering. Muy bien. ¿Vale? ¿Eso qué? ¿Pokebos? Bueno. Por las que he gastado. Básicamente. Otro Executor. Voy a ver si de un Drago Aliento lo hubiera matado. Aunque este... Doble equipo no. Si le he dado... Le he dado a la flecha. La Digo Cepa. Qué pesasco. La Digo Cepa, de verdad. Drago Aliento. ¿Lo hubiéramos matado? Pues no. Lanza llamas. No, 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 no. Madre mía. Ay. Que se me va a parar el corazón. Voy a usar el repelente que tengo en la mochila. ¿Dónde estaba? Aquí. Usa. Muy bien. Vámonos. Vale. Contigo ya he peleado. Contigo también. Contigo también. Uf. Madre mía. Madre mía. El repelente le hace efecto. Suficiente. Me ha hecho. Venga, curame. Enfermera Joy. Madre de mi vida. Esto, a esto le llamo yo. Sufrí. Joder. Madre de mi vida. Cuatro episodios que llevo. Y estoy. Lo que viene siendo al borde del infarto. O así estoy. Vale, espérate. Antes de pelear contra ti. Vamos a ver a Exeggutor los datos. Es planta psíquico. Vale. ¿Qué tiene? Látigo cepa, doble fin, lanzallamas. Bueno. No está mal. Para ataque especial tiene 18. Lo cual quiere decir que látigo cepa y lanzallamas pega fuerte. De defensa física está bien. Lo único que está mal es en velocidad. No. Pero bueno. Mis Pokémon son lo más. Ahora vas a ver. Vale, chicos. Vamos a intentar acabar esta ruta. Porque es que es más larga que un día sin pan. La ruta está. Bueno. Me ha sacado un doc trío. Doble equipo. Disparo los dos. No. Ojo. Madre mía. Madre de mi vida. Vale. Uf. Un golpe. Menos más. Joven Pepe, me cago en tu Pepe. ¿Qué otra vez vas a ir a curar, tío? Yo es que lo flipo, vamos. Yo es que lo flipo. Me vas a curarme dos veces en guía, tío. Es que pierdo más tiempo en ir a curarme que en lo que viene siendo el combate. Dios, qué coraje. Que sí, enfermera, yo que sí. Que sí, hija, que sí. Si me vas a ver un montón de veces más. No te vas a cansar. Venga. Vámonos. Contigo ya he peleado. No quiero un combate doble. Así que prefiero hacerle individual. No me gustan los combates dobles. Tengo que decirlo ya. No me gustan los dobles. Vale, tiene uno. Un Tauro, en serio. Un Tauro me vas a sacar. Madre de mi vida. A saber que tiene el Tauro este. Mátalo de un trago aliento. No. Salpicar. No se llega a ningún sitio. No se llega a ningún sitio. Luchamos. Estoy aquí yo que... Madre mía. La que me queda a mí para mañana. El Lugma. Bueno. Desenrollar. Ahí estamos. De un golpe. De un golpe. Dí que sí. Vale, Jorge. Bueno. En teoría no tendría que tener problemas. Si tuviera mi Glali. Ah, bueno. Ya ha muerto. Evidentemente. Ciclón. Es de tipo dragón. Así que no creo que me haga mucho. Lo que decía. Si tuviera Glali. Le hubiera hecho... Ay, ¿cómo se llama? Electrocañón. Eso que aprendió que tenía... Nuestro querido Glali. Pero... Como lo han matado en el gimnasio... Pues... A joderte. Así que nada. ¿Tú qué? Escavando. Me pasó el día. Acabando. ¿Qué pasa aquí? Estaba excavando el túnel con mis propias manitas... Cuando un matón me echó de allí. Ese túnel está repleto de Pokémon... Que reaccionan muy mal al ruido fuerte. Se puede armar la gorda. Por eso no usamos maquinaria pesada... Para excavar el túnel. Me preocupa que ese Golfo... Vale. Lo de los Pokémon. ¿Y esto? ¿Vieres a por mí? Pues te voy a dar una... Una buena lección, ha dicho. Por todos los Pokémon. Este Pokémon... Que he secuestrado... Ha resultado ser una carga inútil. Y pensar que me he escapado a todo... A correr por esa virria de túnel. ¿Eh? ¿Tú? ¿Quieres luchar conmigo? Hombre, estoy aquí hablando contigo... Para quitarte... O para devolverle al señor arenque... Su Pokémon. Pero bueno... Un ratique. Y me saca un puto ratón. Vamos... Vamos... Magnemite. Dragualiento... Hidrocañón. Vale. Dragualiento... ¿Qué coño hace un ratique con Hidrocañón? No sé. La magia del rapto. Porque... Mi brillante carrera criminal ha llegado a su fin. Es que eres un paquete. Aquí falla algo. El jefe me había dicho que sería un trabajo chupado. Solo tenía que robar un paquete en Debo. Pues si tanto lo queréis, para ti. Ahí está. Tenemos las piezas de Debo. Y él se va y recuperamos al famoso Peco. Peco. Estás sano y salvo. Peco. Eh... Peco te debe la vida. Mi nombre es señor arenque. ¿Y tú eres? Ajá. Ah, Mirza. Muchísimas gracias. Bueno, si te puedo ayudar en lo que sea, no dudes en decírmelo. Me puedes encontrar en mi casita de la playa cerca del bosque Petalia. Ven, Peco. Tenemos que volver a casa. Peco. Vale, otro Pokémon que sería un... Será un Executor, ¿ves? Executor. Aquí nada más que salen Executor, Executor, Executor. Pues nada. Hubimos. Poco en paz, por la verdad. Vamos a ver. El... A ver. El segundo gimnasio no sé... A ver, no sé a qué nivel están. Ah... Vale, este nos pilla ahora. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Y las piezas Debo? Lo lograste, las recuperaste. Eres absolutamente genial. Toma, muchísimas gracias. Una Super Bowl. Ahora me da la Super Bowl. Ahora... Me he caído en la vida en Santa. Este es el segundo piso de Debo en S.A. Aquí está el despacho de nuestro presidente. Bueno, solo quería decirte cuánto aprecio lo que has hecho. Eh, por cierto, ese paquete que nos has devuelto, ¿podrías llevarlo a los astilleros de Ciudad Portual? Sería horrible que nos lo volvieran a robar. Así que... ¿Puedo contar contigo para que te ocupes de esto? Qué bien. ¿Puedes esperar un segundo aquí? ¿Ya? Nuestro presidente querría hablar un momento contigo. Acompáñame, por favor. Por favor. Por favor, eh. Me he comido la R. Por favor. Aquí está. Adelante. Soy el señor Peñas, el presidente de Debo en S.A. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado no solo una vez, sino dos. Eres una persona asombrosa y quisiera pedirte un favor. Tengo entendido que vas a llevar un paquete a los astilleros en que hay en Ciudad Portual. ¿Podrías parar el camino un segundo en Pueblo Azuliza? Te agradecería que le entregaras una carta máximo. Ahí está, tenemos la carta. Y chicos, nueva ruta en la de, en la isla del segundo gimnasio, en Pueblo Azuliza. No sé si lo sabrás, pero soy un gran presidente. Nunca me he aprovechado de nadie y siempre devuelvo los favores. Por eso quiero darte esto. Me da el Poken Up. Ahí está. Y luego me da el repartir experiencias. Incluye un mapa de la región de Joven. Puedes consultar las ubicaciones de Luzuliza y Portual en una brisa rara de ojos. Por cierto, he oído que esos siniestros delincuentes, creo que se llaman Magma y Acua, no paran de dar problemas. Me parece que sería una buena idea que descansaras antes de seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. En fin, Mirza, ve con cuidado. Vale, nos vamos. Aquí está todo hecho, básicamente. No sé si hay que luchar contra Aura. Espero que no. Y si hay que luchar contra Aura, lo vamos a dejar aquí porque necesito... A ver... Ah, bueno, ahora... He creado una nueva función para el Poken Up. Y funcionan las mil maravillas. Mirza, me dejas tu Poken Up, el que te dio el presidente. Ya está. He activado una nueva función en tu Poken Up. La agenda del móvil. Con la agenda del móvil podrás hablar con todos aquellos que tengas registrado en tu Poken Up. Mirza, el presidente Peña debería estar registrado en tu Poken Up. Prueba a ver cómo funciona. Vale. Poken Up, agenda móvil. Llamada, venga. ¿Sí? Mirza, anda, te recibo perfectamente. El Poken Up funciona. Habrá quienes se registren. Vas a poder llamar a mucha gente. Qué cara de felicidad se ve, te ve radiante. ¿Ah? Que cómo lo sé. Pues porque te estoy viendo desde la ventana de mi despacho. Ja, ja, ja. Nos vemos. Vale, nos vemos. Venga, no me ha hecho ni puta gracia. Bueno, me voy a trabajar. Cuídate, Mirza. Que sí. Que sí. Lo que tú digas. Está Aura. 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 Sí, está Aura. Sí, está Aura. Sí, está Aura. Yo solo digo esto. Vale, lo curamos y lo dejamos aquí, chicos. 22 minutos, 23 minutos de vídeo. Hoy casi muero del infarto, pero bueno, primero líder de gimnasio superado, chicos de Hoenn, con una bajita, pero bueno, algo es algo. Nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, dadle a like. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos porque Pokémon va para largo. Espero que os haya gustado sinceramente. Y nada, nos vemos mañana. Comentad lo que queráis, por cierto, que no lo he dicho. Y nos vemos mañana con más Pokémon, chicos. Que mañana ya toca Aura y nos toca viajar a Puebla Azulita. Y posiblemente segundo líder de gimnasio. Así que nada, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!